...la justicia, y es una mención a todos los bonorrejas que a través de decretos hacen más paupérrima la vida de todos los colombianos. ¡Gracias por ver el video! 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 de estar acá el siguiente tema es la más reciente composición de la banda se llama Los placeres del liberado Los placeres del existente Los placeres del liberado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!